Hola chicos, hoy vamos a estar jugando Poppy Playtime Como ven pusieron una nueva skin Les muestro Como ven, esta es la que está al lado de Huggy Esperen, voy a correr esto por acá Listo Están poniendo la canción de Huggy miles de veces Candy Cat Oigan, quien está poniendo la canción Déjenla tranquila, quiero escucharla Qué pesado Ahora sí Huggy Buggy Huggy Buggy Parece que quieren que le hagan cariño Te voy a hacer ¿Eh? Bueno, vamos a entrar aquí A ver si puedo Aquí está la hermana de Huggy Aquí está la hermana de Huggy ¿Cuántos Huggy hay? ¿Cuántos Huggy hay? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Oogies Oogies Al parecer nos quieren atrapar Oogies 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 Bueno Bueno, me voy a poner una skin Me voy a poner Me voy a poner Ya sé Esta Uy, vuela Con permiso Con permiso Dijo Monchito Huggy Buggy Ese fui yo Miren Miren como tengo la cosa Esa chica no tiene ropa Se llama M.Luis A ver Vamos a entrar en esta zona Oh Es donde Huggy Quiere atraparnos Escalera al infierno ¿Qué hay aquí? ¿Se podrá pasar? A ver Ah no Ah, sí No No Mi cuerpo Ay, puro juguete destrozado Me pregunto ¿Quién estaba subiendo? Ya desbloquearon Esta cosa Eh, falta la foto de Huggy Sí Me están persiguiendo ¿Qué? Sangre No se puede usar Este jugador Este jugador Me está persiguiendo Y ahora ¿Cómo salto? Voy a ver si puedo saltar Sí, lo logré Todo gracias a mi Super salto De esta skin Ay Sí Ah, apareció Kissy Esta skin se parece a un tigre mezclado con abeja Oye, déjeme salir Ahora sí Se me había bugueado Ah Ah Bueno, deja nunca tranquila la música de Huggy Ya basta Ahora sí Ay El gato El gato Porque cada vez la Soy yo Soy yo Me encanta Digo, me encanta cuando le dicen Me encanta cuando le dicen Y bueno chicos, aquí vamos a dejar el video de hoy Si les haya gustado, no dejen darle su like y suscríbanse a mi canal Bye, los amo